Ximancas es una ciudad de Valladolid, en España. Ximancas, donde se encuentra el castillo más famoso de los almirantes de Castilla, de la familia Enriquez, que ejercían el señorío de Ximancas y fueron los promotores de la construcción del castillo a partir de 1465, cuando se reconstruyó la vieja fortaleza árabe y se habilitó una capilla. Ximancas, edificado sobre una fortaleza preexistente, a ellos se debe el cuerpo principal, las torres y la barbacana, al este del castillo. Es de planta pentagonal, se conserva entre dos torreones, la única puerta de esa época está hoy inaccesible. En el siglo XVI, el alcaide Hernando de la Vega añade cabas y barreras, se aumenta la profundidad y anchura del foso y se abre otra puerta al norte con acceso directo al exterior de la villa. El castillo iba a tener tres puertas, con puentes levadizos durante los reinados de Carlos II y Felipe Punto. Sus escudos le presiden hoy. Los reyes católicos reclamaron el castillo para la corona y la convirtieron en prisión del Estado. Fue depósito de armas y monedas y cárcel. Desde 1540 se instaló en él el archivo general de Ximancas, por orden de Carlos I. Una de sus torres se dedica al archivo de los documentos más importantes de la corona. Será Felipe II quien dedique el conjunto de la fortaleza a la guarda y custodia de documentos, otorgándole un reglamento. Será Juan de Herrera quien se haga cargo del proyecto. El mina las bóveras, regulariza el patio, derriba la muralla e implanta su edificio sobre un pozo persistente. Es propiedad del Ministerio de Cultura y sede del archivo general. Su estado de conservación es óptimo, ya que nunca ha sido abandonado. Y a lo largo de los siglos se ha intervenido en él para mejorar su funcionalidad como archivo histórico. Previa petición se puede realizar visitas guiadas. En este castillo estuvo preso el obispo de Zamora António de Acuña, capitán con un héroe de Castilla. Este personaje tomó parte activa en la batalla de Villalá y fue tomado como prisionero del ejército derrotado. En su intento de huir, fue capturado y por orden expresa del rey fue ejecutado. El alcalde Rontillo le dio muerte con derrota bien. Uno de los cubos del castillo es llamado ahora Torre del Obispo. El archivo general del reino alberga uno de los archivos más importantes de Europa, con 35 millones de documentos. Las reformas que se hicieron vi un lugar al aspecto que tiene en la actualidad. Se conserva también en el castillo la Cámara de Tormentos, donde se obligaba a declarar a los prisioneros. El muro que lo rodea, las almenas, el foso, la entrada y los puentes, son de época medieval, final del cielo aquí. Su actual aspecto es causa de una reforma de 1950. Tiene una hermosa bóveda estrellada, pintada donde están representadas las almas de los tumbadores, Adonso Enrique y Doña María Velasco. Entre otras estancias valiosas, existe una cámara incondustible, donde están la mayoría de los documentos. Adonso Enrique y Doña María Velasco. ¡Gracias!